Bienvenido y bienvenida seas a Cesaroc 3D. El día de hoy vamos a aprender cómo modelar una almohada o un cojín, ya que suele haber casos en los que tú requieras que se ocupe modelar estos elementos debido a ciertas especificaciones que te pida el cliente o tu proyecto, ¿no? Así que vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí nuestra herramienta en SketchUp, voy a colocarme en Vista en Planta y vamos a empezar trazando un rectángulo de lo que serían las medidas de nuestro cojín. En este caso haremos un cojín cuadrado. Tomo la herramienta, escribo las medidas de 40 centímetros, coma, damos Enter y listo, tenemos nuestro cuadrado. Doble clic, vamos a crear un grupo. Entramos a nuestro grupo y vamos a darle el espesor a nuestro cojín. Un espesor de 0,8 centímetros. Muy bien, ya que tenemos nuestro grupo, vamos a proseguir a utilizar un plugin, el cual es muy bueno para hacer formas orgánicas y nos va a servir perfectamente para este modelado. Este plugin se conoce como Artisan. Vamos a activarlo. Es este plugin. Cuenta con un sinfín de herramientas para hacer esculturas, para esculpir elementos. Muy bien. Ya que estamos con nuestro grupo creado, vamos a ir a la vista en planta, entramos a nuestro grupo y vamos a colocar la cámara en proyección paralela. Esto porque vamos a hacer subdivisiones en esta geometría y los cortes deben ser rectos. Y si no lo tenemos en esta vista, el corte va a ser deforme y la forma no nos va a quedar como con un resultado deseable. Muy bien. Ya tenemos nuestra vista. Y dentro de nuestro grupo, ya estamos dentro, usamos esta herramienta, el icono del cuchillo y simplemente empezamos a hacer cortes con clics en todo lo que abarque nuestra geometría. Entre más cortes se hagan, más definida va a quedar nuestra geometría. Entonces, es necesario hacer una buena cantidad de cortes. Esta quizás sea una etapa que requiera mucha paciencia, pero en esto del mundo del 3D, pues es una cualidad que es necesaria que tengamos. Vamos a hacer unos cuantos cortes más. En dirección vertical ahora. Muy bien. Voy a hacer un poco más de subdivisiones. Quizás en toda la cuadrícula. Muy bien. Unos cuantos más. Unos verticales por aquí. Y quizás me atrevo a hacer unos últimos en estos extremos. Voy a hacer quizás otro más por aquí. Y yo considero que aún eso estaría perfecto. Vamos ahora a hacer los cortes en las otras revistas de nuestro cojín. Porque también es necesario que ahí haya subdivisiones. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento. Muy bien. Quizás una más por aquí. Y una más en esta parte. Bien. Checamos las demás vistas. Ok. Vamos a hacer quizás unos más por aquí. Y listo. Ya tendríamos nuestras subdivisiones aplicadas. Paso siguiente a realizar. Tenemos... Vamos a... Colocarnos en una vista de estas. Y vamos a eliminar la mitad de nuestro grupo. Debido a que debe quedar una superficie hueca. Para poder hacer bien la forma del... Del cojín. Simplemente con nuestra herramienta de seleccionar. Elegimos la mitad del modelo. Y la suprimimos. Nos colocamos en nuestra vista de planta. Y vamos ahora a seleccionar... Esta sección. Toda esta cuadrícula. Ya podemos cambiar a nuestra cámara perspectiva. Paso seguido a realizar. Utilizamos la herramienta de mover. Y vamos a darle un poco, ¿no? De ese relieve característico del cojín. Un poco de altura. Con la tecla de dirección hacia arriba. Para movernos en el eje azul. Y voy a darle un pequeño espesor de unos... Punto 15. Voy a darle un poco de... De altura. No. Un error de dedo. Vamos a hacerlo otra vez. Punto 0.15. Vamos a corroborar que estén las caras cerradas. Como podemos apreciar, en este caso no están. Así que vamos a hacer una línea aquí. Verificamos que eso esté en las demás esquinas. En esta hace falta. Por lo tanto, haremos otra línea más. Perfecto. Control T para deseleccionar lo que hicimos. Y una vez tenemos ya los cortes de nuestro modelo. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo lo que hicimos, ¿no? Nuestra geometría. Y vamos a utilizar esta herramienta de subdividir y suavizar. Aquí vamos a utilizar un valor de 3. Es el que yo suelo trabajar. Y damos doble enter. Y el plugin nos va a empezar a crear nuestra geometría. Como se está mostrando el porcentaje. Esto puede tardar un poquito. Ya que es una geometría que va a tener muchas caras y muchas subdivisiones. Entonces vamos a esperar a que SketchUp termine de definir esta geometría. Muy bien. Para no hacerte esperar tanto, voy a pausar el video y en cuanto se muestre la geometría, regresamos. Muy bien. Y como podemos apreciar, ya tenemos creada nuestra geometría, ¿no? Lo que será la forma de un cojín. Paso seguido a hacer. Vamos a colocaros nuevamente en cámara de proyección paralela. Vamos a elegir alguna vista lateral. Seleccionamos toda la geometría. Con la herramienta de copiar, simplemente damos clic más control para hacer una copia. Y nos vamos a desplazar sobre el eje azul, de igual manera. Muy bien. Vamos a esperar a que cargue, ya que como estamos manejando una geometría con muchas caras, es por eso que esto se suele trabar. Vamos a darle unos segundos más. Muy bien. Una vez ya que se realizó nuestra copia, simplemente vamos a dar a la copia que hicimos con clic derecho. Vamos a dar la vuelta en dirección azul. Una vez más esperamos a que cargue nuestra geometría, para poder hacer el siguiente paso. Y listo. Una vez ha dado la vuelta a nuestra geometría, simplemente lo que vamos a hacer es moverla, igualmente sobre el eje azul, hacia la otra mitad. Damos un clic. Y una vez más vamos a esperar a que... Muy bien, parece ya estar lista el cojín. Ya podemos regresar a la vista en perspectiva. Y ya tendríamos modelado un cojín, ¿no? Que podría utilizarse como un respaldo. Ahora, otra de las herramientas que tiene este plugin Artisan, es que puede crearse imperfecciones, ¿no? Como las arrugas que se le hacen en la tela. Vamos a entrar a nuestro grupo. Y simplemente con estas herramientas de esculpir, como puedes ver, tiene un sinfín de opciones. Vamos a utilizar este, el pincel de esculpir. Las flechas nos indican la dirección hacia donde va a esculpir nuestro pincel, vaya. También podemos manejar el radio que tiene este círculo. Vamos a reducirlo un poco a 0.015 quizá, por ejemplo. Y simplemente voy a ilustrar cómo funciona esta herramienta. En este caso vamos a dar control Z. Ya que la flecha está apuntando hacia abajo. Nosotros queremos que apunte hacia arriba. Y simplemente ahí está, comenzamos a apreciar que se le están haciendo una serie de imperfecciones, ¿no? A nuestro cojín, a nuestra almohada. Esto es solo con fines ilustrativos, ¿no? De lo que se puede hacer con esta opción. Vamos a dar un poco menos. Para que el detalle no sea tan... Tan marcado, ¿no? Y simplemente vamos haciendo las... Las imperfecciones, ¿no? Que le queramos hacer a nuestro... A nuestra almohada, ¿no? Es de tener mucha paciencia. Es solo cuestión de... De ser muy detalloso en este aspecto. Algunas por ahí quizá. Puedo hacerle unas por aquí. Estas esquinas. Tengo algunas por aquí. Podemos movernos a este... A esta parte. Crearlo un poco más. Vamos a hacerle unas por aquí. Para que tenga una... Esa forma, ¿no? Que suele... Que suele tener un cojín forrado. Las imperfecciones también hacen... Buena... Pues bueno, buen juego, ¿no? En un... Modelado 3D. Vamos a poner... Contornear todo esto. Un poco más. Y en sí, este sería el método para... Crear un... Un cojín. Esto ya es de ser muy... Meticuloso, ¿no? En cuestiones de... Del detalle que le estaríamos aplicando. Esto ya es a... Pues a nuestra libre... Manera, ¿no? De querer hacerlo. Bueno, pero... Ese en sí el método... Para crear un cojín. Este se podría utilizar como un cojín de... Respaldo. Y simplemente a esta geometría, ¿no? Se le puede aplicar... Algún material de... De V-Ray. Y... Pues ya estaríamos listos para... Renderizar. Vamos a... Hacer una... Una prueba... Con la... Biblioteca predeterminada que tiene... V-Ray en este caso. Vamos a buscar un material de... Un material de tela. Vamos a elegir uno de los que... De los que ya tenemos por aquí. Voy a utilizar... Este, por ejemplo. Vamos a aplicarlo a nuestra selección. Vamos a mapear... Ese material. Y... Diga que debe ser punto 20. Entonces vamos a... Dejarlo en 20. Y como puedes apreciar... Tenemos un... Pues un cojín con un material aplicado... Y que podemos utilizar... En nuestros proyectos. Vamos a hacer un... Un render rápido para ver como... Como se está viendo. Esto es obviamente con un material de prueba. Ya... Pues uno teniendo su biblioteca de materiales... Pues puede hacer sus... Sus propios modelos, ¿no? Pero como puedes apreciar... El resultado es... Es agradable. Y... Pues ya puedes incluso guardar... Este... Esta geometría, ¿no? Por si la quieres emplear para un futuro... Proyecto. Para esto debes hacerlo componente. Vamos a ponerle... Cojín, en este caso. Lo creamos. Y acto seguido de... De eso. Esperamos a que cargue. Una vez más este... Archivo. Vamos a darle unos... Unos segundos. Y listo. Por fin se hizo nuestro... Componente. Y ya que lo tenemos... Pues simplemente damos... Clic derecho. Guardamos como. Y ya lo podemos elegir... En cualquier ubicación que desemos. Y ya lo tendríamos listo para... Utilizarlo. Y sin más ni menos... Este fue nuestro tutorial. Espero que te haya gustado... Y que te haya servido. Y que lo puedas aplicar... Para tus futuros... Proyectos. Si... Deseas... Conocer sobre... Nuestros... Cursos personalizados para ti... O algún servicio de... Arquitectura o de renderizado... No dudes en contactarnos a nuestro correo... Info... Arroba cesaroc3d.com O si bien... Visita nuestro sitio... www.cesaroc3d.com No olvides en suscribirte... Activar la campanita... Para futuros tutoriales... Vamos a estar subiendo... Dos tutoriales por semana... Y también comparte el contenido... Para que lleguemos a más personas... Y puedan también salir... Beneficiadas de lo que les queremos ofrecer... Hasta la próxima... Y que te encuentres muy bien... ¡Gracias! ¡Gracias!